Tu eres guapo, pero como esta sucia, pierde todo Tu eres guapo, pero como esta sucia, pierde todo La carla gitana francesa, ella es la reina del TikTok La más bonita siempre es ella, sus ojos de canela y flor Tan bella, es ella, ella es La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, la carla, el chocolate blanco La carla, la carla, el chocolate blanco La cala, la cala, la cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. ¡Voy en un Mercedes blanco, pongo el estilo gitanos, a ella le gusta el chocolate blanco. ¡Ey, ey! Oscar el ruso se lo da todo, me gusta porque es rubio y baila antito. La cala me baila antito, y me roba el corazón, con su baile con suso, y lo viralizando. La cala lo baila antito, y me roba el corazón, con su baile con suso, y lo viralizando. La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. La cala, 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 la cala Ella es la reina del baile La reina del chocolate blanco